Baúl de los recuerdos Bueno, vengan todos a bailar el pío pío Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Ese pollito que tú me regalaste, ese pollito que tú me regalaste Pío 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 triste me dice, pío 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 en su corral Ese pollito que tú me regalaste, ese pollito que tú me regalaste Pío 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 triste me dice, pío 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 en su corral Pío 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 yo le consuelo y le prometo que le traeré pollitas Pío, 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 gracias me dice Por prometerme la felicidad ¡Ahora, Cholito! ¡Que bailar del pío, pío!